Y luego de un año entero plagado de malas noticias, hace unos días vimos la otra cara de 2020. Se anunció que Riziro volverá el próximo mes y que será en dos partes. También se anunció un anime para el manga Eden Zero, del mismo creador de Fairy Tail, y se rumora el regreso de Black Clover, y como se le cita en el pastel, al fin se develó el Playstation 5, la próxima consola de la firma Sony. ¿Qué novedades tendrá esta nueva versión? Ay Sam, cada día eres más bruto, ya sabemos que tendrá las mismas características que el PS4, porque Sony siempre hace eso, saca una versión moderna y al final resulta ser la misma consola, pero con mejoras gráficas y más rendimiento, ¿acaso crees que somos estúpidos? Era para darle algo de emoción al video, pero bueno, sin más ni más, el Playstation 5 y sus sorpresas. Sony realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales y develó el diseño del Playstation 5. Este es blanco y negro, como en las series viejitas, pero con un diseño futurista y con los siguientes atributos. Mejoras en el hardware, audio 3D, un reproductor de Blu-ray 4K. Se dice que la nueva consola podría lanzarse en una versión sin unidad de disco. El mando es lo más llamativo, los botones serán muy adaptables y, según me pude informar, se reemplazará el botón Share que prácticamente servía para compartir contenido. En su lugar tendremos al botón Crear y cuya función será crear contenido, valga la redundancia. Lo sorprendente es la incorporación de micrófonos en estos mandos que de ahora en adelante se van a llamar DualSense. Aunque Sony recomendó que usemos micrófonos o auriculares si deseamos chatear con amigos durante mucho tiempo. Fuera de eso, habrá menos tiempo de carga y el sistema del Playstation 5 será similar al de su predecesor, pero con algunas mejoras gráficas. Dejando de lado al Playstation 5 como tal, vayamos a los juegos confirmados. Seré breve y conciso con los títulos famosos por dos cosas. Mi video llegó tarde y a estas alturas ya todos hablaron un poco de estos títulos y de formas más interesantes. El GTA V hará su inesperada e innecesaria participación en esta nueva consola. Digo innecesaria porque, y esta es mi opinión, no hizo méritos suficientes ya que su historia es menos lograda que su predecesora y tiene una deuda con los jugadores en cuanto a niveles y el uso del mapa. Eso sí, se dice que el GTA Online va a ser gratuito. Spider-Man de Playstation 4 anunció una expansión que llevará como título Spider-Man Miles Morales. A pesar de ser una expansión, este juego será una historia totalmente independiente. El entrañable Gran Turismo regresa con su séptima entrega y esta vez a lo grande. Las mejoras visuales le sentarán de maravilla. Para sorpresa de muchos, también se hizo oficial el Resident Evil 8, que llevará como título Resident Evil Village. No hay mucho que pueda decirle salvo que llama la atención el aspecto de Chris Redfield, muy leal al visto en Resident Evil 6. Y para concluir, mencionaré a Ratchet y Clank, Rife Apart. Bueno, porque le agarré cariño a sus diseños y el trailer mostrado da a entender que solo vimos la punta del iceberg. Ahora vamos con aquellos títulos a quienes yo considero como los infravalorados del anuncio. Pues, los títulos anteriores acapararon toda la atención. Project Hacia es una de las historias nuevas para el Playstation 5. Es desarrollado por Square Enix, con el motor Luminous Engine. Tratará sobre una hechicera en un mundo medieval y podremos encarnar al personaje principal en tercera persona. Returnal va a ser un videojuego que muchos, quizá y solo quizá, asociarán con Rishiro, a menos que solo sea yo. En fin, en Returnal, un astronauta se estrella en un planeta alienígena hostil y cada vez que muere, se vuelve a despertar y aterrizar en el mismo planeta. Su jugabilidad serán disparos y saltos en 3D con exploración y alguno que otro componente psicológico. ¿Recuerdan a Demon Soul? Volvió, en forma de remake para Playstation 5. Luego de muchos rumores, el padre del género Souls-like volverá con mejoras gráficas, pero con la misma esencia que lo caracterizaba. Ghost White Tokyo es la próxima obra del legendario Shinji Mikami. Tratará sobre una aventura de terror sobrenatural y ambientada en la capital japonesa. Donde los vivos compartirán sus experiencias con espíritus. Pragmata es uno de los misterios más grandes luego de los anuncios post-PlayStation 5. Su trama es esta. Un astronauta, una niña, un gatolograma, un Times Square desierto y de repente, el cielo se rompe literalmente. Esquivan un satélite que se precipita a la tierra y acaban saltando a la luna. No lo inventé yo. Prácticamente, esa es su hipnosis. Otro de los misterios es Little Devil Inside, cuyo tráiler dejó más dudas que certezas. Lo mismo ocurre con Stray, pero como aparentemente su protagonista será un Michi que va a resolver misterios, haré como que será el mejor juego de Playstation 5. Los Michi son la onda. Para culminar, mencionaré a Solar Ash por su extravagante diseño. Y último, pero no menos importante, Goodbye Volcano Hike. Lo menciono por su peculiar estilo cómic, lo cual hace recordar aquellos videojuegos de The Walking Dead. Y eso es todo por esta ocasión. Hay muchos juegos, pero si los menciono, el video sería muy largo. Quería hacer un top 5, pero creo que mejor lo reservaré para otra ocasión, ya que necesito descentralizar al canal. No digan nada sobre que el video debería mencionar a todos los juegos, pues siempre que hago un video largo, la mayoría no termina de verlo, ni siquiera antes de mis palabras finales. No pueden decirme que no es cierto porque YouTube Analytics me lo dijo, él siempre los observa. Pero igual los estimo mucho mis queridos suscriptores. Y para que vean que los quiero mucho, en la descripción les dejaré los links sobre todo lo que no mencioné en el video, que no son pocas cosas. Ya sin más que decir, síganme en las redes sociales y no olviden suscribirse al canal. Este fue su amigo el Sam quien les dice que este video fue resultado de una encuesta en la sección comunidad. No olviden pasar por allí para decidir mis próximos videos. Hasta la próxima.